Hitman Nation Y que ahora sola vive mejor Y de la nada Un día le digo que se vaya Dice que ya no creen sus palabras Y que ahora sola vive mejor Ahora visita el gimnasio Cinco días de la semana Que en la barriguita ven otro panorama Se va a broncear Por la mañana Sala a pasear Cuando tiene ganas Ella es única Dice que se disfruta mucho mi música En la noche conmigo se pone explícita Y me pregunta cuándo será mi otra visita Se ve que me tiene ganas Y ella ya se liberó Ahora solo busca su porvenir Y un hombre que la haga reír como yo Y ella ya se liberó Ahora solo busca su porvenir Y un hombre que la haga reír como yo Y de la nada Un día le digo que se vaya Dice que ya no creen sus palabras Y que ahora sola vive mejor Y de la nada Un día le digo que se vaya Dice que ya no creen sus palabras Y que ahora sola vive mejor Ella ya no vive contigo Ahora se la pasa conmigo Dice que no extraña tus besos Caras libre y que por eso Se pasa llamándome Como loca acariciándome Y conmigo cumplen sus fantasías Y tú que nada la hacías Terminó su relación con él Dice que ya Ya no va más Que por fin ya pudo entender Que la soledad No le va a jamar Y ahora sale Se va de fiesta Y a distintos lugares Dice que ya no hay un hombre Que la pare Y mucho menos No hay nada que la sale Porque ya corre con la suerte Y de la nada Un día le digo que se vaya Dice que ya no creen sus palabras Y que ahora sola vive mejor Y de la nada Un día le digo que se vaya Dice que ya no creen sus palabras Y que ahora sola vive mejor J.Killers La promesa Oye mi amor Ya tú eres libre Disfruta Rich Music Hitman Nation La producción está a cargo de Lelo y Jazzy Los Hitmen JX El Ingeniero J.Killers J.Killers Gracias por ver el video